Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes. Malo es ser malo, pero peor es ser bueno. ¿Cómo están familia El Dicho? Mi nombre es Bianca de Sousa y el día de hoy tengo conmigo a María Prado. ¿Cómo estás María? Muy bien Bianca, muchas gracias y muy contenta de saludarlos desde aquí. Qué emoción tenerte aquí con nosotros, además en un capítulo tan controversial y que toca temas tan sensibles, ¿no? Pues sí, sobre todo siendo uno madre y es como que una condición, ¿sabes? De las madres, el que todos lo aceptamos y queremos a nuestros hijos, hagan lo que hagan. Pero el mensaje de este programa es que precisamente hasta dónde puedes quererlos, ¿no? Exactamente. Hasta dónde puedes apoyarlos, porque llega un momento en que algunos no se portan muy bien y entonces hay que tener un límite también para hasta dónde puede uno seguirlos queriendo y apapachando, cometiendo tantos errores. Exactamente. Y luego que son errores que no son errores, ¿no? Que son acciones ya malas, ¿no? O sea, que la gente comete y como usted dice, como madres, a veces el amor de una madre puede cegar los hechos, ¿no? La verdadera personalidad de un hijo. Sí, porque tienes toda la razón, no es que sean errores, son ya verdaderamente delitos. Y entonces al cometer este tipo de delitos, inclusive con miembros de la familia, pues hay que llegar un momento en que uno como madre debe de poner un límite y alejarlos y ubicarlos en su lugar de que no se puede andar por la vida ahí haciendo tanto daño a la familia ni a la gente. Exactamente. Y como que luego se nos olvida y pensamos que por ser sangre o por ser familia tenemos como las mejores intenciones, ¿no? Que nuestros familiares siempre van a tener las mejores intenciones con nosotros y ese no siempre es el caso, ¿no? No, claro que no. No siempre se puede. Siempre a veces la maldad es, aunque duela, a veces uno misma como madre lo engendra y entonces tal vez uno empieza a perdonarles y que desde chicos empiezan a transgredir ciertas normas, ciertas reglas, pero sobre todo de tratos hacia ti, de tratos hacia sus hermanas, sus hermanos. Exacto. Y generan un ambiente con energía muy tóxica, ¿no? Y que va afectando a todos los que están alrededor, ¿no? Como lo que dicen, si dejas una fruta podrida, se pudre el resto, ¿no? Sí, sí pudre a los demás, así es. Y entonces es muy triste, muy lamentable, pero es muy bueno este programa porque cómo enseña, cómo muestra el hecho de que una madre puede llegar a estar completamente fría porque le ha dolido demasiado y le ha hecho mucho daño a su hijo. Esa es la verdad. Me encanta. Y bueno, yo sé que ya nos dio muchos consejos, pero si nos podría dar algunos consejitos para quizá todas las mamás que nos estén viendo, que estén pasando por una situación difícil, donde quizá sigan queriendo solapar los actos de sus hijos o de sus familiares, ¿qué consejo les podría dar usted? Bueno, mira, realmente como para dar consejos, no, pero sí el saber que si llega un hijo a transgredir, a lastimar, a maltratar, a no tener ese respeto mínimo que debe tener por sus hermanos, por su madre, pues definitivamente uno tiene que poner un hasta aquí. Y sí tiene uno que marcar un alto y un definitivo, un definitivo alejamiento porque tampoco puede estar uno con un hijo tan tóxico que te hace tanto daño y que también no te ayude que tu vejez sea tranquila. Claro, y después de que ya hizo tanto por ellos y que le paguen así, ¿no? Sí, no siempre todos los hijos pueden salir buenos. Esa es la verdad. Y tampoco se dejen agobiar por la culpa porque a veces sin necesidad de que uno tenga la culpa de que ellos sean así, a veces ellos toman esa decisión de irse por otro camino que no es el adecuado. Claro, ni el que le enseñaron, ni el que le educaron, ni el que le inculcaron en casa. Así es, no es el que inculcaron en casa y de todas maneras ellos deciden irse por otro lado. Claro, y pues cada quien ahora sí que forma su camino, ¿no? Y forja sus consecuencias. Claro, y debe afrontarlas tal y cual. Me encanta. Muchas gracias por tu consejo, de verdad, María. Aprendí muchísimo, en serio. Y pues ya que dijimos cosas tan lindas, a mí también me gustaría decirle algo a toda la gente que nos ve y es recuerden sonreírle a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa y esta fue una entrevista para el café más famoso de... ¡México!